Amigos, amigas, nuevo video de viendo qué pinta nos encontramos en la ciudad de Curitiba Una ciudad que teníamos muchas ganas de conocer Que cuando empezamos a viajar hacia el norte de Brasil La pasamos de largo y ahora estamos bajando Como les dijimos en el capítulo anterior, estábamos en Arraial do Cabo Metimos mucha ruta hasta llegar acá Son mil kilómetros que lo hicimos en dos días Hicimos primero un parate pasando San Pablo Después de San Pablo nos vinimos directo hasta Curitiba Y les adelanto un poquito que es una ciudad Curitiba que promete mucho Ayer ya cuando fuimos ingresando la empezamos a ver Y nos encantó a la tarde Hicimos una pequeña caminata por donde estamos y fue hermoso Y ahora les quiero hablar especialmente del lugar donde estamos estacionados Porque no lo podemos creer Primero, les comento que para venir a Curitiba Los viajeros nos habían recomendado especialmente dos lugares para poder estacionar Donde podíamos dormir tranquilos y pasar la noche Que uno es el Parque Barighi que está acá a unos kilómetros Y después es este lugar que lo elegimos por curiosidad ¿Dónde estamos estacionados? Estamos estacionados en un estacionamiento gigante De un restaurante, eso que ven allá al fondo es un restaurante gigante Ahí pueden ver, eso que parece un hotel de lujo enorme Es el restaurante más grande del mundo Así como lo escuchan Nosotros no lo podemos creer Nos pusimos a googlear Y esto es cierto Gente, el restaurante más grande del mundo Se llama Familia Madaloso Y pueden ver que tiene un estacionamiento gigante ¿Y qué pasó? Acá atrás no sé si la familia Madaloso es fan de los Motorhome Pero hicieron un lugar especial para que puedan estacionar los Motorhome Estamos ahí con otros chicos brasileños Estamos nosotros Tiene también acá servicio de agua Fíjense, tiene una canillita Y tiene servicio para descargar las aguas negras Ahí tienen para descargar las aguas negras Por este lado también tenemos un lugarcito especial Para poder sentarnos y hacer una fogata O sea, te prepararon todo Miren, acá tienen también el dibujito de un Motorhome Increíble Varios viajeros nos habían comentado de este lugar Y no lo podemos creer Así que nos dio mucha curiosidad Vinimos ¿Qué pasó? Cuando estábamos llegando Vemos el frente del restaurante Como les digo parece un hotel de lujo Un resort Y cuando estamos entrando decimos acá Nos van a sacar Carpiendo Rápido Y en eso se acerca un señor de traje Imagínense Lo cheto que es este lugar Que se acerca un señor de traje Que estaba acomodando los autos Y nosotros dijimos Se dieron cuenta Se dieron cuenta No vienen a rajar Y no Nos dice chicos es por allá atrás Y ahí es donde salimos a este lugar especial para Motorhome Increíble Ahora sí sin más preámbulos Vamos a dejar nuestra casita estacionada acá Que está segura Y nos vamos a conocer Curitiba Viejo Que dicen que es hermosa Y para que tomen dimensión de lo grande que es este restaurante Acá hay una fuente Que dice familia Madaloso Más tarde o de noche Cae agua Después hay carteles por todos lados Y dentro del restaurante hay como negocios también Ahí hay para eventos Allá hay otro restaurancito Como sucursal del mismo restaurante Esta es una de las entradas Siempre hay música muy linda Y tiene pantallas Es realmente inmenso De todas maneras Después les vamos a mostrar el barrio en el que estamos Que es como un barrio italiano Y todos los restaurantes son así enormes Y la idea de este video Es que vean todo Todísimo lo que pueden hacer En un día En esta ciudad de Curitiba Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a mostrarles nuestro barrio Vamos a caminar solo esta cuadra Para que vean Como es este lugar Porque es increíble Para arrancar la caminata por el barrio Y para que vean Lo limpia Y realmente limpia Que es esta ciudad Vean la cantidad De tachos de basura que hay Yo nunca había visto una cosa así Orgánico Recicalable Vidrio Plástico Metal Y papel Empezamos a mostrarles un poquito El barrio donde se encuentra El restaurante Madaloso Es un barrio donde se asentaron Muchas familias italianas Y empezaron a construir Todo este centro gastronómico Increíble Por ejemplo Acá enfrente Tenemos una galería Que simula Venecia Vean Tenemos todas las fachadas italianas Ahí les mostramos un poquito Y acá Atención a este restaurante Restaurante siciliano Miren el tamaño del Wally Que mide 1,80 más o menos Y el tamaño del restaurante Acá arriba Hay una columna Simulando Italia Todo enorme Todo espectacular Este pueblo gastronómico Se encuentra En el barrio Santa Felicidacci No dejen de conocerlo Si vienen a Curitiba Porque tienen Miles de opciones Para poder De gustar Mucha comida italiana Más que nada Muchos restaurantes italianos Pero increíble Y también Hay muchos lugares De chocolate Mucho lugar De helado Mucha cosita rica Para picar Y sobre todo También Para poder ver Las construcciones Enormes y magníficas Que se arman Por ejemplo Miren esto Estamos en una casita De chocolates Esto Anoche Salimos a caminar Y se prende todo De noche Es muy muy lindo Y acá tenés Todo armado Para que venís A tomar Tu chocolatada Tu chocolate caliente Tu café Y podés venir Con tus chicos Para que jueguen Y ahí adentro Te venden chocolates Y tus bebidas Frente a la chocolatería Tenemos Vinos Durigan Que esto también De noche No saben Cómo se prenden las luces Y es hermoso Acá les dejamos Un videito Que hicimos Para Instagram Que también Aprovecho para decirles Que nos sigan en Instagram Arroba Viendo que pinta Vamos a entrar Porque hay miles de opciones De quesitos Salame Vinos De todo acá Acá podemos ver también El nombre de la familia En este caso Familia Durigan Que se atribuye Esta tremenda Creación Todo tiene el nombre De la familia Pensamos que es una competencia A ver quién es más capo Quién tiene el restaurante Más impresionante Quién construyó todo De manera Más Increíble Esto realmente Yo no lo puedo creer La cantidad de detalles Que hay en esta fuente Es inmensa Muy muy preciosa La verdad Muy lindo Para venir a recorrerlo Este lugar Es un paraíso Un paraíso Bueno Acá tenemos los vinos Que son fabricación propia Vinos Durigan Se fabrican acá mismo Con uvas Brasileñas Allá podemos ver Barricas La decoración Es hermosa Tenés de todo Ahora está muy decorado Estilo navideño Porque estamos casi en Pascuas Y por estos lados Podemos seguir viendo Muchas cosas para comprar Hay casacas Hay casacas colgadas Ahí tenemos La de Oca La de River Una buena variedad De vinos Me parece que antes de irnos Vamos a pasar A degustar un vinito Durigan Porque me da cierta curiosidad Si bien En Argentina Sabemos que Es difícil competirle Al vino argentino Pero me da curiosidad Imaginate Acá sentado Tomando un vinito En una Primera cita Todo lleno de luces Amor en el aire Amor por todos lados Me encantó Me encantó Y nos vamos Porque podríamos hacer Un video solo De este lugar Es impresionante Con lo curioso Que somos Cuando vamos a estar Tres horas Metidos ahí adentro Nos vamos ahora A conocer El Jardín Botánico De Curitiba Que dicen Que se las traen Nos vamos a ir En Uber Acá En Brasil Y esto es un latazo El Uber Funciona Increíblemente bien Y tiene precios Mucho más baratos Llegamos Al lugar Más turístico De Curitiba Estamos en el Jardín Botánico De Curitiba Como les comento Mechi Vinimos en Uber Salió 20 reales Nos sorprendió El precio Porque fueron Como 40 minutos Más o menos En el Uber Estábamos lejos Y un buen precio El Uber Como les dije antes Recomendadísimo Siempre barato Siempre confiable Seguro Un lujo Y el Jardín Botánico Y el Jardín Botánico Es el lugar más turístico De toda Curitiba Está como número uno De qué hacer en Curitiba Por todos lados Primero Jardín Botánico Y tiene su razón de ser Porque la verdad Que está hermoso Es lindo de ver Es lindo para sacarse fotos Es lindo para todo Y lo que vamos a poder ver acá Es un montón de plantas exóticas En peligro de extinción Bien cuidadas Así que ¡Vamos! Vamos a ingresar Al invernadero Que está en el centro Del Jardín Botánico Lleno de plantas Obviamente Porque es un jardín botánico ¿Qué vamos a encontrar En un jardín botánico? Todo este tipo de plantas Es el que vamos a encontrar En esta parte Del Jardín Botánico Y lo que dice un poco acá Es que representan La riqueza De este sector Del país De Paraná Nosotros no sabemos Absolutamente Nada de plantas Por lo tanto Si hay algo a destacar Si hay alguna Que sea muy rara Muy llamativa Nos lo dejan en comentarios Así aprendemos Todos juntos Juan Ignorantes Somos de todo en la vida ¿No? Hay tantas cosas De las que uno No va a llegar a saber En toda su vida No sabemos de plantas No sabemos de estrellas No sabemos de la tierra No sabemos de nada Bueno Te sabemos un poquito Y bueno Pero con este viaje Estamos aprendiendo También un poquito De todo Aprendimos de las estrellas En San Juan Aprendimos de plantas En un montón de helado Tal cual La verdad Aprendimos de vinos En Mendoza Ah eso si Aprendimos de comida Bueno En el norte argentino Un montón O sea Preguntanos de comer Y de tomar Y te podemos dar Un par de recomendaciones De eso aprendimos de todo Y también preguntame Maradona Ahí te sé Hermosísimo el parque Ideal Ideal Para venir a tomarse Unos matecitos Frente a tantas flores Tanta hermosura Nosotros seguimos paseo Nos vemos Desde un mercadito Que dicen que está buenísimo Que hay un montón De opciones para comer Llegamos al mercado Municipal de Curitiba Si ustedes siguen este canal Deben saber que Amamos los mercados No hay nada más lindo De caminar por un mercado Ver que venden Comprar cositas Y probar comidas De nuestros lugares Favoritos en el mundo Y cuando vimos Que acá en Curitiba Había un mercado Vinimos corriendo Nos armamos la ruta Pensando en almorzar En el mercado Y realmente Tiene de todo De todo Obviamente Las verdulerías No pueden sobrar Pero verdura Se la ve muy fresca Hay frutas Que no conocemos Tenés Higuitos Por ejemplo Hermosos Ahí bien frescos Hay de todo Sector de pescadería Obviamente En Brasil Nunca falta El buen peixe Te falta también Una plantita En el balcón Venite Al mercado Municipal de Curitiba Estás avisado Y en el primer piso Tenemos una plaza De alimentación Donde vamos a degustar algo Porque tenemos un hambre No almorzamos El tema es que a casa Son como las 3 y media De la tarde Y no suelen almorzar Muy tarde Los brasileños Igual esperemos Encontrar alguna cosita típica Llegó la comidita Comida bien típica Pasteles y cerveza Qué maravilla Loco Miren Vamos a comer estos pastelitos Que son como empanadas Argentinas Pero con otra forma Y acá la traen De muchos rellenos Nosotros pedimos De brócoli y queso Y de carne y queso Compramos el postrecito La papoca Si vienen a Brasil Prueben La papoca Vean Es como un turrón Un dulce No sé bien de qué es De maní Es de maní Bueno Ahí Mechi ya sabe Es exquisito Próxima parada De este video Es el centro histórico De Curitiba Estábamos en el mercado El centro histórico Queda como a 15 cuadras Así que aprovechamos Para caminar Queríamos destacar Que nos sentimos Bastante seguros Caminando en Curitiba Bienvenidos Al centro histórico De Curitiba Miren qué bonito Acá tenemos Fachadas Que se ven históricas Obviamente Fachadas De años atrás Que hoy Las pintan Y las remodelan Para que sean bonitas Bonito el centro histórico Lindo Chiquito Pero aparte Como venimos viendo Centros históricos Tan increíbles Como Parachí Por ejemplo Nos parece Un centro histórico más También hay que tener en cuenta Que está en medio De una metrópoli Donde alrededor De todo este centro Está lleno De edificios enormes Mucho tránsito Gente lamentablemente En situación de calle Durmiendo en la calle Mucha gente Bueno Nada Es lo típico De una ciudad grande Exactamente De todas maneras Es muy lindo Si vienen a Curitiba No se lo pueden perder Porque además Está lleno de restaurantes Lleno de movidas jóvenes Lleno de festivales Así que obviamente Dense un paseíto Por el centro histórico Y vamos a terminar Este video Con un lugar espectacular Al que nos invitaron Así que Vean esto ¿A dónde aparecimos Mercedes? Y vean lo que es Este bar Hiper típico Alemán Está llenísimo De gente Afuera no aparecía Pero entramos Y está llenísimo Y dicen Que en un cuarto Va a haber un show Así que vamos a probar Comida alemana Bien científica Y es un show alemán Caímos allá Las cosas del día Mira Me vino un mozo A decir Vení que te muestro esto Vos argentino Vení que te muestro esto Tenemos acá La copa del mundo Messi besando la copa Qué bonito Me emociona esto Vamos a mostrarles Un poquito este bar Porque es alucinante Esta es la parte del ingreso El salón principal Y para atrás Está el salón Donde estamos nosotros Donde va a estar el show La decoración de este lugar Es espectacular Los mozos están Con una vestimenta Típica alemana Tenemos acá Un osito Que me da mucha sed La verdad Que esto es espectacular Tenemos un segundo salón Acá también Miren la madera Miren los detalles Que agregaron a este bar Para que te sientas En Europa Directamente Y si vamos para atrás Está el salón Donde nos encontramos nosotros Que es un salón Inmenso Miren la cantidad De mesas Que tiene Este lugar Y ahí está Mercedes Con nuestra bebida Que ya ha llegado a la mesa Acabamos de pedir Una cervecita Miren esto La cervecita Submarino Tienen adentro Una mini Un mini Shop Tienen adentro Es espectacular Lo necesito Quiero conservar Este mini Shop Y hacerlo posible Mirá Sorpresa Si te preguntamos Al chico Que como entendió Por qué viene el submarino Y no es una decoración Nada más Obvio Este adentro Del shop Viene un licor Que es alemán No sabemos bien Vimos que era tipo Un gin Como con especias Claro Porque lo tomamos Y sentimos un gusto raro Un gusto fortachón Acá terminamos Todo De la noche Vamos a terminar bailando Me parece Me chido Llegó la entrada Que es un plato principal Casi la entrada Te digo Es una maravilla Pedimos una degustación Alemana Tiene salchichas Tiene un par de cosas Que no sé que son Pero hay que morfar Acá Chicos La suerte que tuvimos El show Se hace Solamente Los miércoles De la primera semana Del mes Y acá estamos Caímos Caímos de casualidad Es un show Alemán Explícame cómo La rompiste toda La rompiste toda En medio del show En medio del show Por favor Por favor Por favor Y hasta acá llega este video De este día increíble En Curitiba Estamos un poquito mamados Puede ser para cerrar este video Puede ser Hoy sin exagerar Pasamos una de las mejores noches De este viaje La experiencia en este restaurante Alemán Es maravilloso La gente tiene una onda Increíble La pasamos super Así que si pasan por Curitiba No duden de venir a este bar Al bar Dualemau Y bueno Suscríbanse al canal Gente que nos ayudan un montón Síganos en las redes Nos encuentran como Arroba Viendo qué pinta Y nos vemos en un próximo video Viejo Como saben Estamos retornando Hacia Argentina Acompáñennos A volver a casa Que se vienen muchísimos Pero muchísimos Más proyectos de viaje Así que Acompáñennos A ver qué pinta Y lo más raro Es llegar a casa Y llegar acá El restaurante Madoloso Que nos acompaña Nos reside acá Gracias Madoloso ¡Aguantirati! Suscribite Suscribite mucho Varias veces Varias veces Suscribite Te diré a tu familia Que se suscriba Por favor Hay mucha gente Que no está suscrita ¡Suscribite! ¡Ah!